Luego de siete años, se realiza la reapertura de la frontera colombo-venezolana. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Karin Vera, catalogó como importante el reinicio de relaciones fronterizas con Colombia. Hoy es un día importante para todos los venezolanos, fundamentalmente para los tachirenses. Hoy se da la gran apertura comercial de la frontera que comunica Venezuela con Colombia a través del Estado Táchira. Nosotros apostamos a que esta sea una apertura real, honesta, equilibrada y que traiga provecho para todos por igual y no un pequeño grupo. Vera enfatizó que las condiciones del lado venezolano no son las más óptimas. Desafortunadamente, la infraestructura del lado venezolano, tanto en materia de servicios públicos como vialidad, no está en las mejores condiciones para ser competitiva con la hermana República de Colombia. Sin embargo, seguiremos siendo observadores, mediadores en este conflicto para que esa apertura traiga todo el progreso y el desarrollo a ese eje fronterizo colombo-venezolano tan deprimido, tan oprimido. La parlamentaria puntualizó que no olvidemos que en principio fue una decisión unilateral el cierre de la frontera. Sin embargo, destacó la necesidad de que se mantengan las relaciones en el marco del respeto, ya que los ciudadanos son los primeros afectados con estas decisiones. Radio Asamblea Nacional es noticia.